La ciudad de Buenos Aires se presenta a Playa Guadalupe de la gimnasia de Lima del Parque. La ciudad de Buenos Aires se presenta a Playa Guadalupe de la gimnasia de Lima del Parque. La ciudad de Buenos Aires se presenta a Playa Guadalupe de la gimnasia de Lima del Parque. La ciudad de Buenos Aires se presenta a Playa Guadalupe de la gimnasia de Lima del Parque.